hola buen día hoy hablaremos sobre cómo configurar enviar y mostrar una imagen de emergencia al presionar un botón de pánico con magic monitor y s2 netbox ingresamos a la aplicación magic monitor vamos a configuraciones al apartado remoto cabe mencionar que para que esta opción esté habilitada previamente se debe de haber dado de alta la máquina en la cual estemos trabajando desde el s2 cumulus una vez que estemos dentro en el apartado remoto debemos proporcionar un usuario y contraseña así como el puerto de servidor http guardamos los cambios ahora nos dirigimos al navegador de su preferencia e ingresamos a la interfaz de s2 network mediante su ip nos logeamos y una vez dentro nos dirigimos a ajustes vídeo magic monitors una vez en este apartado debajo de la lista desplegable en el campo nombre damos clic en agregar asignamos un nombre para el apartado de dirección ip debemos verificar la que esté asignada a nuestro computador la cual será la que esté asignada al magic monitor colocamos el puerto proporcionamos las credenciales que asignamos anteriormente en la interfaz remota del magic monitor para verificar que hemos realizado una correcta configuración damos clic en verificar conexión y si los datos que ingresamos son correctos nos aparecerá en pantalla un mensaje con la leyenda conexión exitosa volvemos a la interfaz del magic monitor al apartado recurso de medios a medios imágenes editar símbolo más seleccionamos la imagen o símbolo que deseemos agregar y aceptamos nos dirigimos al apartado diseños en el apartado cuadrícula elegimos el diseño que se adecue a lo que necesitemos en el apartado recurso de medios en la pestaña imágenes seleccionamos la imagen que mostraremos cuando se active el botón de pánico simplemente arrastramos la imagen a una sección de la cuadrícula y damos a aceptar en el mismo apartado recurso de medios damos clic en el símbolo de más e ingresamos el nombre que llevará a la plantilla y ahora debe aparecer en la sección magic views ahora nos posicionamos nuevamente en la interfaz del navegador de la netbox y presionamos prueba de conexión esto actualizará los datos que agregamos anteriormente en el magic monitor y en la caja de vistas nos debe aparecer ahora la plantilla que agregamos anteriormente con el nombre señal alerta y damos clic en guardar nos dirigimos a configuración alarmas eventos en nombre seleccionamos botón de pánico en la sección acciones damos clic en agregar nuevo le asignamos un nombre y en acciones seleccionamos enviar vista a magic monitor seleccionamos el magic monitor que creamos anteriormente en la interfaz web y damos guardar nos dirigimos al magic monitor y nos posicionamos en una vista de panorama general en el cual todo funciona con normalidad ya que no hay incidentes y si alguien presiona el botón de pánico se mostrará la señal de emergencia si volvemos a presionar el botón se desactivará la alerta y la interfaz volverá a la normalidad y de esta forma hemos configurado un envío de señal de alerta de manera remota desde el s2 netbox y el magic monitor al presionar un botón de pánico no olvides seguir nuestros próximos vídeos para conocer nuevas configuraciones y herramientas de nuestras marcas